El evento de AVE México del año pasado fue después de Barcelona el evento más importante a nivel de participación y eso fue junto con que Latinoamérica tiene retos comunes nos planteó el organizar este año, día para el futuro, el que México fuese la sede del evento a nivel de Latinoamérica y eso fue un gran acierto. Hoy tenemos estos días delegaciones de países como Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, Honduras por tanto tenemos prácticamente todos los países de Latinoamérica acá y lo que ha sido muy importante es que hay una reacción muy positiva a tener un encuentro a nivel de Latinoamérica. Hay temas culturales, temas de retos comunes como el reto de la equidad social y que es un reto para toda Latinoamérica. No hay ningún país de Latinoamérica que lo haya logrado sufrir. Exacto. Por tanto, ahí tenemos un reto común. Yo diría que hay dos temas que están centrando los retos o la preocupación. Uno es como, o sea, hay soluciones tecnológicas que son muy fácilmente implantables porque todos ya nos movimos encima, nos podemos acceder, hay soluciones que son fácilmente aplicables pero hay temas de transformación urbana que son más a medio y largo plazo. Entonces, cómo manejar y que tiene que ver con temas de planificación urbana, de entienda, de entienda, de entienda. Entonces, cómo manejar esos temas, además de planificación a medio y largo. Porque también hay una tendencia de nuestros alcaldes en general de ver, de actuar a corto porque están viendo su trayectoria política y se entiende que es buscar aquello, qué legado de la ciudad. Hoy en día no hay ningún político que diga que está en contra de la participación ciudadana, ninguno. Todos hablan de participación ciudadana, pero luego es mucho complicado tejer y articular esa participación ciudadana. Entonces, se requiere una voluntad férrea, se requieren acciones desde el Ayuntamiento de Púlano de esas acciones. Ayer, por ejemplo, el presidente municipal Luis Banger nos enseñaba en el recorrido lo que se hizo con un grupo de mujeres, o sea, pidiendo la opinión de las mujeres y cuáles eran las acciones más prioritarías desde el punto de vista de la mujer para tener una mayor incorporación en el mercado laboral, son elementos básicos. Cómo articular herramientas que permitan esa participación y luego seguir lo que los ciudadanos están pidiendo. Bueno, yo pienso que una parte, ya tengo claro que va a haber un encuentro anual cada año, también es un elemento que ayuda porque forza a decir que he presentado hoy y que voy a presentar, que cuando vuelva no puedo contar lo mismo, que estaré haciendo. Por lo tanto, eso ya tiene entrada, ya empuja. Pero por otra parte, es muy importante la alianza Smart Latam para tejer esa red que permita un entorno continuo de compartir experiencias, porque cada ciudad tiene su propia problemática. Pero hay soluciones que son comunes, ¿no? Hay herramientas de participación, cómo presentamos la información de cómo moverse por la ciudad a los ciudadanos. O sea, hay herramientas que pueden ser comunes, la forma de implementarlas sean distintas. Pero saber lo que está implementando uno, lo que está implementando otro, pero lo que es más importante, las lecciones aprendidas. Claro, sí. Muchas veces solo se explica lo que ha tenido éxito. Y normalmente no se explica lo que no ha ido bien. Y siempre que innovamos, hay cosas que no va bien. Eso los americanos lo tienen muy claro, que de 10 cosas que inician, con que una de 10 vaya bien es un éxito, porque a veces lo pueden de una década 30 o 50. Es muy importante, porque se aprende mucho más de lo que no ha ido bien, de lo que ha ido bien. Entonces, para mí esa plataforma puede tener mucho sentido y puede ayudar a acelerar el proceso en Latinoamérica. Yo pienso que hay una preocupación en Latinoamérica y se están haciendo cosas. Pero no se conocen bien lo que se está haciendo aquí en el mundo. Por tanto, eso también es una plataforma y a reconocer. Segundo, no se conocen entre las ciudades y los países. Pero también hay un sentimiento de urgencia. Y eso es importante también, ese sentimiento de urgencia, trasladarlo a los alcaldes. Porque no solo es bueno avanzar, sino el ritmo con que implementamos las soluciones y avanzamos. Y también cómo llevamos a término cambios culturales en Latinoamérica. Aquí, en Latinoamérica, en general, el auto es un símbolo cultural, es un símbolo de nivel de capacidad económica. Y eso es malísimo. Sí. Malísimo. Porque el auto no ha de ser para nada, va a reproducir eso. Porque entonces, lo que se busca es tener un auto con más mayor, con más capacidad mayor y cuántos autos tiene la familia. Exacto. Y eso es malísimo. Porque en las ciudades no hay suficiente espacio para que todos vayamos en auto. Y eso ya lo hemos aprendido. Exacto. Y por tanto, hemos de reducir el uso del auto. Bueno, en Latinoamérica lo estamos aprendiendo. Bueno, vuelve. La misma ciudad de México, que se planteaba, ahora ya hay dos pisos, lo que es la vía rápida, se planteaba un tercero. Y eso es igual, tres, cuatro, cinco, seis, no sea suficiente para mover todos los autos que hay en Ciudad de México. Por tanto, hay que impulsar el transporte público, hay que también tomar medidas de ver cómo reducimos los viajes. Y por tanto, que haya escuelas en todos los barrios, que hay hospitales en todos los barrios, que haya centros de... Incentivas de teletrabajo. Que haya incentivas de... Entonces, hemos de ver también cómo facilitamos y cómo reducimos esos movimientos dentro de la ciudad. Algo que me ha gustado en esta versión del evento es la participación de los alcaldes. Tienes dos, tres organizaciones de alcaldes en México y que se me hace un acierto porque muchos de estos temas la gente, digamos, del nivel operativo las conoce. Pero los alcaldes, el nivel de toma de decisión principal, es muy importante que esté al tanto de lo que está sucediendo. No, me gusta mucho que me hagas ese comentario porque ha habido un esfuerzo, tanto a nivel de México, como un acuerdo con la CONAM, que es la que utiliza todas las asociaciones de alcaldes para que haya una involucración fuerte en este evento. Y han estado habiendo muchos alcaldes en las sesiones. Y también con UCLG, que es la asociación mundial de ciudades y gobiernos locales. Que está aquí la Secretaría General de la Junta, Emilia Sainz, y todo su equipo. De hecho, esta mañana estaba viendo un workshop para debatir el tema de la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en las ciudades. Y es uno de los elementos que concheamos muy importante. Por ejemplo, decías, hay que trabajar en tres niveles, ¿no? A nivel de los alcaldes, de los técnicos y de los ciudadanos. Porque los ciudadanos también hay que ver cómo nos mentalizamos. Y en esa línea de ciudadanos también me complace decir que hay hoy una iniciativa con 150 niños que vienen de distintas escuelas y que van a opinar sobre cómo se imaginan su ciudad, cómo les gustaría que fuese su ciudad. Y yo esta mañana tenía un encuentro en la entrada con ellos. Y les dije que también, que eso es muy importante porque se va a tener en cuenta, y también cómo con lo que hacen ellos cada día pueden mejorar la ciudad, ¿no? Cómo consumimos el agua, la energía, el transporte público. Y también les decía que además los niños son unos grandes influenciadores en la familia. Muchas veces te llega y te dice, ¿cómo que estás tirando esta agua? O cómo botas esos desperdicios, eso a la calle, ¿no? Del fumar, uno de los grandes impulsores de que dejásemos de fumar. Y a los niños me decían, ¿cómo es que fumas? Como dices, aquí hay alcaldes, pero que los sacamos de su entorno político, ¿no? De alcaldes como líderes de su ciudad, porque además uno de los temas que también ha salido repetidamente es el tema de la colaboración y la cooperación.